¿Y quién más puede preparar estos deliciosos platillos, deliciosos postres, deliciosos, deliciosos... Todo lo que nos ha preparado ha sido una delicia para que usted y yo hagamos negocio. ¡Él es el chef Jorge Álvarez! ¡Yeah! Mi querido, bienvenido nuevamente a tu cocina. Muchas gracias, muchas gracias. ¿Suele por ese mantín? ¡No, que no! ¿Cómo está mi chef? Por favor, no, que no me lo pongan. Que no te lo pongan. Si ya trae uno... No, que me ponga todo el traje completo. Ah, que me ponga todo el traje completo. Sí, sí. Bueno, empecemos. Ok. Unas alegrías. Unas alegrías. De amaranto. De amaranto. ¿Páciles de hacer? Sí. El primer ingrediente es estar alegre. Eso es lo mejor. Chicos, ¿están alegres? Si no están alegres, no se puede hacer. De verdad. No sale. Si yo también sabía que hay recetas, que así pasa. Igual que los tamales, ¿no? Si estamos de mal humor, nos salen. Y si decimos tamales, cuando estamos haciendo tamales, decían las antiguas personas que los hacían, que no te salían. No salían. Bueno, empecemos por estar contentos y vamos a preparar esta deliciosa receta. ¿Qué necesitamos? Ok. Necesitamos 500 gramos de piloncillo, 300 mililitros de agua, dos cucharadas de vinagre y eso, el piloncillo lo vamos a hacer pedacitos y lo vamos a poner aquí. Yo ya tengo mi casa de cobre, traje mi anafre, ya está ahí. Me encanta que traes su estufita porque dice que mi fuego no funciona. Eso me encanta del chef, pero bueno. Dice que más abierta que nunca, pero ¿y el gas? Nunca lo abrieron, ¿verdad? Ah, eso es el problema, eso es el problema. La televisión más abierta que nunca y no le abrieron al gas, mi vida. Cristian, ¿no lo entendiste? No. Ay, ya se pusiste en gas. No, porque no quiere poner en gas aquí. Exactamente, es que no queremos poner gas. ¿Sabes qué pasa? Que en las televisoras, en muchos lugares, no nos permiten tener por cuestiones de seguridad. Entonces, pero bueno. Pero el chef trae su propia anafre. Muy moderno, por cierto. Bueno, empecemos. ¿Qué temperatura tiene que tener? Ya que está esto al fuego, tenemos que llevarlo a 120 grados, 125, 130 grados. Ok, ahí va, ahí va. Perfecto. Y para esto, en la parte de tu yehualco, donde están los productores de amaranto y aparte de alegría, hacen estos cajones que son muy grandes. Yo hice uno pequeñito. Muy bien. Este lo tenemos en la escuela, para si a alguien le interesa. ¿Tú los vendes estos? Nosotros los vendemos. Me parece muy bien, qué bueno que nos venga. Aquí tenemos las medidas. Ok, son de... Aquí está, mira, de 36 por 43. De 36 centímetros de ancho por 43 centímetros de largo y 3 centímetros de altura por fuera. Ahora, ¿qué hago? Lo engraso tantito, yo le pongo manteca vegetal, ya está engrasado. Muy bien. Después le pongo una capita de papel de estraza, puede ser el café o puede ser blanco. Ok. Y lo que voy a hacer ahora es poner pasitas. 100 gramos de pasitas. 100 gramos de pasitas. ¿Cuánto es mi costo de esto? ¿Cuánto es tu costo? Bueno, si bien aquí están las barritas, estas son ricas. ¿Todas esas te salieron de aquí? Sí. ¡Oh! ¡Órale! Salen 22 barritas. Ajá. 22. Ok, y mi costo es de 1.50 por barrita. Ahora, estas están muy ricas porque tienen cacahuate, tienen nueces y pepitas. Oye, chef, ¿y cuánto vendemos una de esas? Una de estas en 3 pesos, 3, 4 pesos. ¿Tú estás loco? Y le ganamos 3 pesos. Eso no, yo lo vendería en 10 pesos. Ah, bueno, dependiendo la zona también. Dependiendo la zona. En el metro 5 pesos. Pero, pero hay lujo. Ya tenemos muchos marchantes aquí. Dice el señor productor que se callen. ¿Y qué? Él las ha comprado en 10. En 10, sí. En 10 pesos. Son muy caras. Hay unas que son muy caras. Ya ves, señora, de 1.50 a 10 pesos, un 950 por ciento le podemos ganar. ¡Guau! ¿Eh? Un 850, 850 por ciento. ¡Qué bárbaro! Es una ganancia bastante. Lo ideal son el 300 por ciento. Lo ideal son el 300 por ciento. Claro, como siempre en la cocina. Pero yo que soy maní, dice alguien que te está hablando por teléfono que no le conteste. Que le contestes, por favor. No, no puedo. No podemos contestarte. No podemos contestar. A ver, pásame el teléfono. Estamos muy ocupados. Estamos muy ocupados. Habla el asistente del chef, Jorge Álvarez, y diga. ¿Qué hace? ¿Me tomó el arroz? ¿Está ocupado? Está en un programa de televisión. Que al ratito le marca. Bueno. Bye, bye. Ya les dije que no te marcaron. Me parece perfecto. Que estás muy ocupado en este programa de televisión. No, no me hacen caso. Mira, ya volvieron a marcar. Sí, se le ha de estar quemando el arroz de seguro a la señora. Luego me marcan y me dicen, chef, ¿qué hago? Tengo aquí todo y me quedó un monstruo. Bueno, pues mate al monstruo, señora, y póngalo en el horno. Claro. Por supuesto, es lo más fácil que hay que hacer. Así que, ni modo. Mira, ya tenemos aquí. Esto va a ser delicioso. Oye, ¿y el papel de estraza luego lo separa? Sí, el papel de estraza se despega totalmente. No se le pega al amaranto. Muy bien. Perfecto. Esto lo vas a hacer muy ricas, ¿verdad? Muy bien. Mira nada más qué deliciosa toma está haciendo mi pepillo. Gracias, pepillo. Se ve deliciosa esa toma. Ok, listo. Vean aquí, ya tenemos. Ok. Parece que nuestro azúcar ya llegó a los 120. Estamos a punto, estamos a punto de... Un poquito más. ¿Me puedo comer una nuez? Claro que sí. Ay, qué bueno. Bueno, mira, antiguamente, se supone que el amaranto es de todo lo que es América, es el continente americano, y cuando llegaron los españoles, ellos ya tenían una alegría que le hacían de ajonjolí. Exacto. Pero no le llamaban alegría. ¿Cómo le llamaban? Era como un crocante para ellos. Un crocante. Ajá. Cuando llegaron los españoles aquí, descubrieron que los indígenas hacían algunas figuras que con sangre, supuestamente. Exactamente. Ah, en honor a Huitzilopochtli, que después eso se endurecía, le daban un golpe y se lo repartían. Este, pues no, se supone que después Fray Bernardino de Sagún escribe allí en las notas. Ajá, en las crónicas, ajá. Que no, que lo que hacían era combinarlo con miel, porque hicieron pruebas con sangre, que era sangre de codornil, supuestamente, y le pusieron la sangre y vieron que no. Y podía ser miel de agave, que venía, por supuesto, del agave, o miel de abeja, porque no conocíamos el azúcar. El azúcar lo traen los españoles. Lo trajeron los españoles. Entonces, es muy importante eso. Fíjense nada más que nuestros antiguos, los nahuas, bueno, los aztecas, se caracterizaban cuando encontraban sus osamentas, no tenían una sola carie. Su dentadura era perfecta y sus huesos eran maravillosos. Y eso se debía, por supuesto, al maíz que comíamos. Exactamente. Y a las azucar, bueno, a las mieles que tomaban, o sea, no tenían caries, que es una maravilla. Ahora sí, estamos listos. Bueno, mira, ya estamos listos. ¿Qué es esto? Ajá. Aquí te traje algo. ¿Qué es esto? ¿Esto es una calaquita? Es un molde. Es un molde. Con el que se hacen las calaveras de azúcar. ¿Y cómo lo vas a hacer? Casi es un molde prehispánico. Ahora voy a vaciar el amaranto en nuestro azúcar. Oye, ¿y cómo la vas a sacar de ahí? Y lo voy a mezclar. ¿La rompes? ¿Mande? ¿La rompes? Ah, sí, ahorita vas a ver el truco. Es maravilloso. Oye, ya puso el amaranto. Ya está el amaranto aquí. Ok. Mira, me vas a ayudar a rellenar este moldecito. ¿Yo? Sí, este moldecito, con tus manitas. ¿Y qué? ¿Qué le hago? ¿Vas a poner este amaranto aquí? Ah. ¿Y tú qué, si yo con mis manitas le hago así? En aquel moldecito. Ah, ok. ¿Para eso traje el agua con hielos? Este no. Ah, no, pues es. No. ¿Vas a meter tus manos aquí a 110 grados? No, ¿qué te pasa? Mira, yo, vean mi quemada como está. Son unos ridículos. Pero para las quemadas siempre hay que ponerse rápido un poco de mostaza. Claro que no. Sí, claro que sí. Claro que no. Claro que sí, ya lo comprobé muchas veces. Mira, te voy a contar. Mucha gente dice que en el agua fría. Yo le pongo el agua fría y yo lo único que le pongo. Y el jugo de la cebolla. Agarras una cebolla, la exprime rápido. Ah, dicen que también eso. Sí, muy bueno. A mí una vez yo tuve la desfortuna de ver que alguien sí se quemaba con el quemado de segundo grado y llegaron los paramédicos y los paramédicos dijeron, agua, nada más. Les voy a explicar por qué, la razón, porque yo sí dije, ay, todo el mundo se pone aceite, mostaza, pasta de dientes, calara de huevos. Pasta de dientes es un... Ajo. Yo me puse pasta de dientes y me irritó. Bueno, la cosa es que si tu quemadura es una quemadura profunda, como de segundo grado, cuando llegas a los hospitales, mande. ¿Qué? Lo puedes llenar. ¿Con esto? Con tu manita, sí, agárralo. Ah. Oye. Y bien apretadito, bien, bien apretadito con tu mano. Con la mano, Manu. Con la mano. Oye, y entonces, cuando te llegas al hospital, lo primero que hacen cuando tienes una quemada es que te... Bien presionado. Ya estoy en eso, oye, no me regañen todo. Fuerte, fuerte. Ya lo estoy haciendo fuerte, fuerte. Por favor. Muy fuerte. Por favor. Ay, ahora ya me quemé acá con tu casa. Y luego, Manny. Y luego, llegas al hospital y lo primero que hacen, te raspan, te raspan con cepillos, por supuesto, para quitarte la mostaza, la pasta de dientes o la clara que te pusiste. Y te lastiman más. Sí, claro. Entonces, por esto dicen que no... Oye, ya hice, ¿y ahora qué hago? Ya está bien apretadito. ¿Cuántas te salen de aquí, me dijiste, más o menos? Aquí salen 22. 22. 22 a 23. ¿Y cuánto gastamos en todo esto? En todo esto gastamos alrededor de 100 pesos. 100 pesos. Pues imagínense nada más la ganancia que vamos a tener. Entonces, casi, al doble. Y ahora aquí, lo vamos. Oye, yo con la pena te voy a quitar esto de aquí para que no estés sufriendo. ¿Se les puedo dar, chicos? Gracias, corazón. Vamos a tomar esto tanto para acá, para que no te estorbe. Sí. Yo que soy un ex. Oye, por cierto, te mando saludos. Gerardo. Se mueve. Vázquez. Ay, sí, 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 mi hermano. Lugo. No, no, de la cocina, del restaurante Nikos. Del restaurante Nikos. Sí. Ahora, mira, esto se extiende. Y como no llegó a las puntas, entonces lo voy a hacer con esto. Miren qué maravilla. Como vean eso, por favor, para que llegue hasta las puntitas. Y se espasa perfectamente. Se espasa perfectamente. Lo que tuvo muchísimo éxito, y a lo mejor tenemos que repetir un día de eso, son las alitas. Todos comieron alitas. Todos comieron alitas. Todos, todos. Los chiles se lo van a poner un éxito. Pero las alitas. No, no, no. Volaron. Volaron. Yo nada más quisiera que te dé una toma ahorita. Tengo a todo el staff. A los que nunca están, aquí están enfrente de mí. Aquí están. Aquí tengo esas tres mocosas. Mira, Ismael, ¿cuándo está aquí, Ismael? ¿Cuándo está César aquí? ¿Cuándo está Lupillo aquí? Nunca. No sé por qué, pero estoy segura que quieren arrasar con esas deliciosas alegrías. Lo sé. ¿Pero qué creen? Se las voy a vender yo en 10 pesos cada una. Me parece. Me parece. Hay que hacer negocio. En el metro. No importa. ¿Y ahora qué vas a hacer? Ahora vamos a quitarle esto. Ya, lo rompió. Despacito, despacito. Mira lo que está haciendo. Pero lo estás rompiendo. Sí. Ah, que ahí está, miren. Tómenlo, tómenlo, tómenlo. Tómenlos a todos, miren, ahí está. Ven, miren mi vida. Acá estoy yo, mimi. Los quiero. Yo realmente me hacen el día, realmente. Mira. A ver. Yo voy a salir aquí. ¡Guau! ¡Miren nada más! ¡Qué hermosa! ¡Qué hermosa! Hermosa, che, muchis... ¡Ay, qué hermosa! ¡Ah, me encantó! ¡Me encantó! Y miren qué voy a hacer. Se usa para... Sí, sí, sí. ¿Verdad que sí? Sí, sí, sí. ¡No! A ver. ¿Quién es la... ¿Quién es la conducta titular de este programa? Pues 10 pesos, señora, por favor. Ay, pero no puedo ganar dinero ahorita. Aceptamos cheques, tarjetas, todo. ¿Me pasan 10 pesos? ¿A quién me puede ganar 10 pesos? Ven, dame mis 10 pesos. ¡Danos! ¡Dame mis 10 pesos! ¡Yo te la pago! ¿Te la pago y me? ¡No! Ahí están los primeros 10 pesos. ¿Te parece perfecto? Todo lo que tengo que hacer. ¡Esto sí es negocio! Ahora sí, muérdele. ¡A la una! Ahora sí. ¡A las dos! ¡Dos! ¡Otra, otra, otra! ¡Otra, otra, otra, otra! ¡Dos pesos! ¡Deliciosa! ¡Está buena! ¡Me encanta, me encanta, me encanta! Ahora ya vengan a ver lo que está haciendo el chef. ¡Ahora entiendo todo! Solo un encanto. Se cortan. Oye, está delicioso. Se cortan. Con ese mismo molde se hacen las de azúcar. Ok. Las de azúcar que vemos todos los días de noviembre en los mercados. Y hay gente que desde ahorita ya las están produciendo. Claro, deberíamos decir, lo podemos volver a hacer. Nosotros ya tuvimos un reportaje de eso, pero lo voy a volver a hacer. Y nada más quiero decirles que aquí el señor invirtió 100 pesos y va a sacar aproximadamente 22. Y las puede dar ustedes de 5, 22, este, 22 alegrías. Y las puede vender en 5 o 10 pesos. Entonces, imagínense. Y de costo, cada una tiene unos 50. O sea, vale la pena empezar usted y yo un gran negocio. Queremos darle las gracias a mi querido y adorado chef. Porque ahí está haciendo todo su trabajo, viene. Usted puede hablarle. Ahí están apareciendo los teléfonos. ¿Y sabe qué es lo mejor? Que él nos puede vender estos marquitos. Usted ya vio cómo se hace. Ya vio la explicación. Y yo le manejo decir que necesitamos 300 gramos de amaranto, 500 gramos de piloncillo, 200 mililitros de agua, 30 mililitros de vinagre de manzana blanco, una tabla de 36 centímetros de ancho por 43 de largo y 3 centímetros de altura por fuera, 70 gramos de pepitas, 100 gramos de pasitas, 100 gramos de cacahuate y 150 gramos de nuez. Y las pepitas hay que tostarlas un poquito. Ah, qué bueno. También se puede tostar un poquito. Las nuez también, porque bueno. Esto está delicioso. Y acuérdense que el ingrediente principal es estar alegre. Si no, no sale. No queda. Bueno, ahora sí, mi querido y adorado chef, vamos a ver. ¿No tengo que mandar un tip? ¿Ya no? No, ya no. Ok. Lo que no se vamos a ver es cómo salen. Ya nos tenemos que ir. ¿Ya se cansó? Ya me cansé. ¿Ya se cansó? Ya me cansé. Si ustedes ven que tenemos un pequeño tiradero aquí, no se preocupen porque estamos cocinando. Ahora vamos a hacer esto. Ay, buen hora. Está bien bonito. Hagan de cuenta que esto no se vio, no pasó porque no estábamos bien presentes. Falto cortar un poquito más, pero así debe quedar. Qué maravilla. Entonces queda todo perfecto. Oye, imagínate esta para un evento, toda completita, ¿cuánto la venderíamos? ¿Cuánto? ¿100 pesos? ¿Cómo en México? ¿100? No, hombre, más. ¿Cómo los 300? 250. 250. 250 en la inversión fueron 100 pesos. ¿200? ¿Qué sirven? Lo menos, lo menos. Lo menos, 300. Lo menos 300. Entonces acuérdense, ya nada más con un poquito de papel celofán las envolvemos y las ponemos a venta. Hay que tener mucha higiene para preparar. Hay que ponernos algo en el cabello, las uñas cortaditas, todo bien limpio para que demos un producto excelente. ¿Verdad? Yo ya traje el dinero, no sé por cuántas manos pasó, y ya me comí la calabacita, digo, la calaverita. Ah, ¿qué pasó? Bueno, vámonos ya, cuídense mucho, muchísimas gracias. Hasta luego. Ay, no, yo ya sé, no. No, no, vamos a regresar con, ¿quién creen? Con los rebeldes del rock y preparándose a mi chato, pues vale, y ahora regresamos. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, damas! ¡Vamos! Alba...